Los Invencibles de América es un homenaje a aquellos héroes que realizaron la mayor hazaña jamás llevada a cabo por el ser humano. A través de sus páginas el lector podrá encontrar todo un mundo de aventuras, amores, luchas y traiciones donde descubrirá a los conquistadores de cada país de la actual América. Podrás conocer la increíble gesta de Hernán Cortés, el arrojo de Francisco Pizarro, la gallardía de Hernando de Soto, la inteligencia de Malinche, la maldición de Moctezuma, la fortaleza de Cabeza de Vaca o el sueño del Dorado. Descubre cómo los españoles forjaron la mayor nación mestiza del mundo, Hispanoamérica. Y le recordamos la pregunta que les estamos planteando esta noche, ¿deberían ser ilegalizados los partidos que defienden el independentismo? Si ustedes creen que no, 905 80 81 40. Si creen que sí, 905 80 81 41. Se lo preguntamos porque la Asamblea de Madrid aprobó ayer mismo una moción presentada por Vox para instar al gobierno de Pedro Sánchez a que ilegalice los partidos separatistas que atenten contra la unidad de España y también para que se incluya en la lista de colectivos terroristas de la Unión Europea a los CDR, esos comités de defensa de la República que agitan las calles de Cataluña. La moción de Vox ha salido adelante gracias al apoyo del PP y de Ciudadanos. Tanto PSOE como Más Madrid y Unidas Podemos han votado en contra. Sin embargo, hoy, a pesar de ese voto favorable de Ciudadanos, Albert Rivera se ha desmarcado y ha dicho que se puede ser separatista. Solo pide no ser violento. Es independentista, se puede ser liberal, se puede ser conservador, se puede ser socialista, se puede ser hasta comunista. Pero en España no se puede ser violento y recibir dinero público. ¿Y qué dice el presidente del gobierno en funciones? Bueno, la verdad es que Pedro Sánchez, que no quiere enemistarse con los separatistas a los que puede necesitar para volver a ser presidente, se ha apresurado a tomar posición respecto a este tema. Primero, a primera hora de esta mañana, en una entrevista en la cadena SER, donde ha sido la periodista, ha sido Ángels Barceló quien le ha dado la idea. ¿Va usted a hacer algo contra esa resolución? ¿Plantea la ilegalización de partidos políticos que no piensen como uno? Yo creo que esto tiene un nombre en la historia europea y no hace falta decirlo porque lo tenemos todos en la cabeza. ¿Cuando usted dice que lo van a estudiar, podrían estudiar llevarlo al constitucional, por ejemplo? Vamos a estudiarlo. Ahí va, qué idea tan buena me acaban de dar en la cadena SER. Media hora más tarde iba a una entrevista en televisión española y lo soltaba como si hubiera sido idea suya. Mire, al igual que nosotros hemos impugnado ante el Tribunal Constitucional resoluciones del Parlamento de Cataluña que contravienen sentencias del Tribunal Constitucional o que claramente exceden las competencias que puede tener un Parlamento autonómico, como es por ejemplo, pues, en fin, el cuestionamiento de la monarquía parlamentaria. Al igual tenemos que ser de contundentes y de proporcionales cuando desde un Parlamento autonómico se están planteando cuestiones que tienen que ver con la ilegalización de partidos políticos, porque lo diga la ultraderecha. Por tanto, nosotros estamos estudiando impugnar esa resolución del Parlamento de Madrid ante el Tribunal Constitucional. En Francia los partidos separatistas son ilegales. En Alemania también, ¿ustedes qué creen? ¿Deberían ser ilegales también en España? Vótenos en la encuesta. Si creen que no, 905-80-81-40. Si creen que sí, 905-80-81-41. César, ¿tú qué votarías? Que sí y lo votaría, en fin, con las dos manos, si pudiera. Porque es que es de cajón. Vamos a ver, ¿cómo que no se pueden ilegalizar partidos que lo que quieren es acabar con el Estado de derecho y con el Estado que les da soporte? Es que es de cajón. Y ya no solamente por eso, es que el nacionalismo es una ideología totalitaria. Cuando decía Albert Rivera del tema de que se puede ser incluso comunista, me llamaba la atención porque el comunismo es una ideología también totalitaria que ha provocado más de 100 millones de muertos. Luego hablaremos del muro de Berrín. Claro, por ejemplo. A mí, en otros campos lo tenemos muy claro. Si de repente algún merluzo saltase y dijera que va a montar un partido político según el cual, o va a defender, pacíficamente, pero va a defender que las personas en razón de su sexo tienen que estar en una cocina fregando o en una oficina trabajando, nadie aceptaría un partido de esas características porque pretende imponer un modelo de vida a las personas en razón del sexo que tengan y eso es inaceptable porque es discriminatorio, evidentemente. El nacionalismo, ¿qué hace con las personas? Les dice en qué idioma tienen que hablar, les espían los colegios incluso para ver en qué idioma están hablando, les multan cuando usan uno de los dos idiomas propios de un territorio, les imponen una serie de cuestiones con las que no están de acuerdo, quieren robar una parte del territorio nacional al resto de España, que somos los propietarios de Cataluña, todos los españoles, solamente los catalanes, con independencia de la ley. Que no hay causas más que suficientes para ilegalizar partidos golpistas e independentistas como los que están trincando y malversando continuamente miles de millones de euros en la Generalidad de Cataluña, naturalmente que sí, pero es que además de eso, puestos a hacer reformas, que yo esa la suscribiría, yo me parecería más que necesario, a vida cuenta de cómo está el patio, por ejemplo, un político que cometa o que sea condenado por el delito de prevaricación, malversación, que fuese inhabitado de por vida, o dentro de poco, que por desgracia vamos a ver al terrorista Otegi de presidente del gobierno vasco, si es que consigue llegar ahí porque será candidato, no entiendo por qué nuestra democracia no tiene la garantía básica de que cualquier persona que quiera ser candidato a un parlamento, a un ayuntamiento, a donde sea, o ostentar un puesto ejecutivo por nombramiento, que no pueda serlo si tiene antecedentes penales de sangre, que menos que no haber sido terrorista ni secuestrador para presidir una autonomía, en el caso de Otegi, creo que son cosas muy básicas y esto no debería darnos ningún complejo de no ser demócratas por defenderlo, precisamente qué mayor garantía para defender la democracia que un secuestrador no pueda llegar a presidir una autonomía, digo yo, o qué mayor garantía para que el Estado de Derecho continúe que prohibir a todos aquellos partidos políticos que pretenden acabar con el Estado, yo siempre que sale este tema lo cito, ya sé que me repito mucho, pero es que creo que viene muy al caso, cuando a Hitler le decían que usaba la República de Weimar para acabar con ella, él decía, sin ningún tipo de complejo como buena bestia que era, decía, oiga, si la democracia es tan tonta que nos permite usar su sistema para acabar con ella, no es nuestro problema, claro, el problema es de los demócratas que no hacemos nada para impedir a los totalitarios que se salgan con la suya, ese es el problema. Juan Carlos, ¿habría que ilegalizar esos partidos? Pues yo creo que, bueno, rotundamente no, más creo que César ha estado mezclando dos cosas, una, que esto ya lo trató muy bien Popper en su libro La sociedad abierta y sus enemigos, que era si una democracia debía permitir que existieran organizaciones cuyo objetivo fuera destruir la democracia, yo ahí sí que estoy de acuerdo en que no se debe permitir esto, sin embargo, no es lo mismo un partido independentista que a lo que aspira es a una secesión de una parte del territorio, de lo que es en ese momento una unidad nacional, bueno, ilegal no quiere decir que no se deba permitir, o sea, una cosa es como en Alemania, que no se permite, según la constitución, me vas a permitir que lo matice un poquito lo que has dicho Javier, según la constitución no se permite que existan partidos que atenten contra la integridad de la República Federal Alemana, pero sin embargo, vemos que en la práctica el partido de Baviera lleva existiendo décadas y ellos declaran abiertamente que quieren ser independientes de la República Federal de Alemania y el partido Corso, también creo que se llama Córsica Libera, pues por lo mismo también han declarado sus líderes en varias ocasiones que quieren la independencia de Córcega, aunque en sus estatutos digan que lo que quieren es una mayor autonomía de la isla. También la constitución francesa dice que los partidos deben existir respetando la soberanía nacional, es lo que dice la constitución francesa. También la constitución española lo dice. Igual que la española lo dice, pero por lo mismo creo que se debe permitir que existan personas que lo que quieran es cambiar esa constitución y decir, no, no queremos que esto exista, sino queremos que cambie el marco legal y se permita que si la población de una región vota como sea, como lo han hecho a lo mejor con la ley canadiense que dice que tiene que haber una mayoría suficiente y clara para que se independice Quebec, cosa que es muy dudoso que llegue en un plazo razonable de tiempo, la ley de claridad. Con respecto a Canadá, nada tiene que ver con Cataluña, con respecto a España. No, si lo sé, si lo sé que es un marco diferente. Un huevo y una castaña, ¿eh? Pero que se puede entender que esos partidos luchen por cambiar el marco legal y decir, pues queremos que la constitución española cambie y se permita que en un futuro, si una región vota masivamente por independizarse, que se entre en diálogo con el gobierno español para ver si se puede llegar a algún tipo de solución, ¿vale? Pues yo eso lo entiendo y desde luego no creo que se les deba ilegalizar en ningún caso, puesto que no, entre sus objetivos no está el destruir la democracia, sino el destruir lo que es la unidad territorial del Estado, que es diferente, no lo podemos identificar y luego también evidentemente no se les puede comparar a esta gente con personas como el terrible dictador este, ¿no? Adolf Hitler, yo creo que sí. En la mecánica de funcionamiento sí, Juan Carlos. Es que vamos a ver, tú dices, no se puede... Al único que se le puede comparar y también la remontamente es a Santiago Abascal. Porque vamos a ver, el problema es que lo que no se puede permitir es que haya personas que pueden pensar lo que quieran, sí, claro que sí, el pensamiento es libre. El problema es que cuando esas personas llegan a las instituciones y manejan presupuesto público, usan el presupuesto público para fines ilegales, ese es el problema. Y el problema es que, no, perdona, el problema, no, 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 pero no de forma suficiente, porque aún no se ha entrado a la Generalidad de Cataluña para estudiar a fondo toda la documentación, la que pueda quedar, evidentemente, para descubrir todos los delitos que se han cometido y de malversación. Y dices tú, es que claro, si un grupo de personas de repente pide la independencia, habrá que sentarse a negociar y dialogar, no, vamos a ver. Es que eso requiere que esa petición haya sido fruto de un juego limpio que el nacionalismo no ha practicado. Porque después de 40 años de propaganda y adoctrinamiento, propaganda de los medios de comunicación públicos y privados mantenidos con dinero público, por cierto, y de adoctrinamiento en las escuelas y de inculcar el odio a España en las escuelas, eso no es un debate limpio. Es decir, lo que no puede ser es que haya, podrán sostener esa idea de que quiera la independencia, pero esa idea ha sido inculcada desde niños en el odio a España. Por tanto, no es un debate limpio y no es justo darles carta de veracidad o de legitimidad a plantamientos que se han extendido en Cataluña gracias al adoctrinamiento y a la manipulación. En los años 70, finales de los 70, el número de nacionalistas que había en Cataluña cabían en un taxi y sobraba sitio, que es como se suele decir. De todas formas, de todas formas... Perdona, Ángeles, te estás equivocando completamente. Porque estás confundiendo el derecho a predicar lo que uno piensa, la libertad de expresión, que es lo que hace esta gente... ¿Puedo yo predicar que los negros son inferiores? ¿Me dejas hablar a mí, César? ¿Me dejas, por favor, hablar a mí, César? A ver, estás confundiendo lo que es el derecho a predicar su libertad, dentro de los márgenes de la libertad de expresión que hay en una democracia, el que quiere en la independencia de Cataluña, que tú lo llamas adoctrinamiento, pero ellos han sido votados para implementar esas políticas y les ha votado el pueblo catalán para eso, lo estás confundiendo con un ataque a la democracia. No es lo mismo, César, te estás confundiendo completamente. De todas maneras, nos estamos yendo del tema y estamos cayendo en la manipulación de la izquierda. Porque lo que se aprobó ayer en la Asamblea de Madrid, esta proposición no de ley, era concretamente, no se refería a los partidos separatistas, se refería concretamente a los partidos que atenten contra nuestra democracia. Entonces, estamos siguiendo lo que la izquierda quiere que sigamos. Tienen una clara intencionalidad de falsear la realidad. Esta mañana Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, lo ha aclarado. Yo he visto también que Alfonso Serrano, nuestro portavoz en la Asamblea de Madrid, lo ha explicado claramente en Twitter. Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Albert Rivera. Van en la misma línea. Entonces, estamos hablando de lo que se habla, de lo que se aprueba ayer, no es ilegalizar los partidos separatistas, sino aquellos que atenten contra la unidad de España, o sea, aquellos que atenten contra nuestra democracia. Y ya en la ley de partidos se recoge en qué consiste esto de atentar, y es aquellos que mediante la fuerza, mediante la violencia, quieren conseguir determinados fines. No caigamos. En eso estoy de acuerdo. O sea, no se puede permitir que mediante acciones antidemocráticas, es decir, violentas, el uso de la fuerza, se... Albert Rivera lo ha explicado estupendamente. Y además es que ayer el Partido Popular introdujo una enmienda, porque la proposición de Vox, técnica y jurídicamente, no estaba... no era muy fina, digamos. Y las enmiendas que introdujo fue que son los tribunales. Para empezar, los que ilegalizan los partidos, no se hacen las asambleas de las comunidades autónomas, ni en ningún otro organismo a este nivel. Y además que hacía falta una condena de un tribunal para instar a la Unidad Europea a que lo recoja en la lista que tiene de organizaciones criminales. O sea, que con esa puntualización de la enmienda del Partido Popular se aprobó, con el apoyo del Partido Popular y de Ciudadanos, la propuesta de Vox, que en un principio, bueno, pues parecía que tenía un tinte más electoralista. Valvera Rivera se echa atrás. No, no se echa atrás, Javier. Bueno. No, no se echa atrás. Es que es lo que te digo. O sea, no era... Ha querido marcar distancia con esa declaración que ha hecho. No, lo que ha hecho... Sí, sí, ha puntualizado exactamente igual que lo has hecho tú, correcto. Pero ha querido marcar distancia. Sí, yo estoy de acuerdo con Ángeles que en ese matiz, en ese matiz que has dicho, que son aquellos partidos que atenden contra la democracia de España. Entonces, en ese caso, sí. Sí, pero se está hablando y se está utilizando un término, el mensaje también aquí es muy importante, que en este caso se está utilizando tanto por parte de Álvaro Rivera, aunque él lo ha matizado y ha dicho, puede haber partidos que sean separatistas, que sean independentistas, pero que no sean violentos. Si en la Asamblea de ayer se votó en la enmienda que fuesen partidos que atenten contra la democracia de España, entonces yo sí que estoy de acuerdo. Pero sí que es cierto que entonces, que si estamos hablando de legalizar a partidos independentistas, estamos atendiendo también con el derecho del pluralismo político. Pero vamos a ver, es que yo creo que estamos confundiendo, o por acotar lo mejor, ¿estaremos todos de acuerdo en que no permitir que una persona pueda estudiar en español en cualquier parte de España? Eso no es que atente contra la democracia, es que eso es totalitario y viola los derechos individuales. Eso en Cataluña lo hacen los nazi o analistas, que llevan 30 años impidiendo estudiar en español a quien así lo quiera. Si un señor tiene un comercio y rotula mercería PP, la Generalidad de Cataluña le casca una multa por poner un rótulo en español. Eso es totalitario y eso es nazi. Y eso no se puede permitir. No porque atente contra la democracia española, porque viola la libertad de un señor o señora a usar el idioma que le salga de la punta del pie. Por eso tienen que ser prohibidos esos partidos, porque no respetan los derechos individuales. Para eso están los tribunales. Y porque cuando tú me haces un libro de texto en la enseñanza y adoctrinas a los niños en el odio a España, eso es una forma de atentar contra la democracia, porque además estás inculcando en los niños contenidos históricos falsos. Cuando en los libros de historia se dice muchas cosas que se están diciendo y que hemos visto, y que inculcas el odio a España en los niños, tanto en Cataluña, como en País Vasco, como en Valencia, ha estado empezando a ocurrir. Esto también es una forma de atentar, no contra la democracia, sino contra la verdad, que es mucho peor todavía. Y por eso los partidos que promueven ese tipo de gestión, prevaliéndose de la infraestructura de un gobierno autonómico, lo transmutan en una maquinaria engrasada y pensada para extender el odio a España y por tanto conseguir apoyo social, con el que finalmente conseguir la independencia. Si tú permites eso, lo que estás haciendo es al lagartito pequeño le estás dando trocitos de carne y al final se va a convertir en un puñetero dinosaurio que te va a devorar. Y ese es el problema. Entonces, ¿le seguimos dando comida al lagartito para que cada vez se haga un lagarto más grande y cada vez sea más difícil contenerle? Porque claro, es que es un lagarto muy grande. Claro, pero ¿por qué se ha hecho grande ese lagarto? Por el adoctrinamiento, por el uso de los medios públicos tendentes a construir una nación que nunca ha existido, por el adoctrinamiento de la escuela, por la propaganda, tanto de los medios públicos... Pero ¿cómo es posible que haya partidos políticos que tengan un control en una televisión pública donde en un programa se llaman los mozos de escuadra putos perros de mierda? ¿Eso se puede permitir? No. ¿Por qué? ¿Eso es democrático? La denigración de un cuerpo policial por parte del nazi-onalismo que está en la televisión pública de Cataluña. ¿Eso hay que permitirlo? Yo creo que no. Pero porque eso ya no es que vaya contra la democracia, es que va contra los derechos humanos. ¿O qué pasa? Que los agentes de los mozos de escuadra no son funcionarios públicos, no son servidores del orden. ¿Ahí qué pasa? Que los sindicatos no montan el pollo por denigrar a unos trabajadores públicos desde una televisión pública. ¿Pero por qué tenemos que permitir que los nazi-onalistas tengan derecho de pernada para hacer y decir lo que les dé la gana y encima gastando dinero público de todos los españoles? Y encima se los tenemos que seguir permitiendo. Si algún merluzo saliera diciendo que es que los negros son inferiores, a que no se lo permitiríamos porque está faltando la verdad y porque está vulnerando los derechos humanos. ¿Verdad? Porque el color de la piel no es justificación para... César, que están los tribunales para eso. Esto es lo mismo. No se puede impedir a las personas usar un idioma o hacer su vida como hace el nacionalismo. Por eso hay que prohibirlo. César, denuncie los tribunales que decidan. Evidentemente que queremos que en cualquier lugar de España se pueda estudiar en castellano. Pues menos mal que lo queremos porque hasta ahora no lo hemos conseguido. Bueno, pero efectivamente, hombre, se han ido dando pasos para que eso pueda ser y ha habido sentencias y cosas que efectivamente, y tengo que darle razón, que no se cumple en muchos sitios, pues es cierto, en más de una ocasión. Yo he comentado aquí también la manipulación que hay. Os comenté en una de las veces que he venido aquí la manipulación que hay en Valencia. Me lo contó concretamente un amigo mío de allí que te orientan a que al niño le apuntes a las clases en valenciano porque así te dicen que no hay niños inmigrantes y así van a tener un mayor nivel. Es una realidad, es una manipulación, una manipulación. Vamos a hacer que los niños se apunten todos a la clase en valenciano porque así van a tener más nivel. El padre que llevas al colegio y tu hijo que quieres, que tenga la mejor educación posible, que tiene que ser en valenciano, pues en valenciano y no te planteas otra cosa. Estoy totalmente de acuerdo con lo que tú dices. Es tristísimo, pues mira, en mi municipio, la semana pasada, tuve pleno, llevamos una moción en el Partido Popular en apoyo a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Te quiero decir que son cosas en las que coincidimos contigo y por supuesto que estoy totalmente en contra de que en TV3 se manipule de la manera que se está manipulando, que es que la gente se lo cree. La gente en Barcelona tiene muchas personas que es que se creen a prías juntillas lo que les están contando en TV3. Y luego que votan. Y luego hay que hacer el caso y hay que dialogar. Pero que a lo que te digo, eso no es lo que se ha aprobado ayer en la Asamblea de Madrid. Pero es que yo voy más allá de lo que se ha aprobado. Porque yo entiendo que hay muchas formas de atentar contra la democracia, no solamente dando un golpe de Estado o poniendo tapers en los colegios y a eso lo llamas votación cuando convocas un referéndum ilegal sin tener competencias para ello. Eso es una forma de atentar contra la democracia. Y por supuesto que una de las cosas que le preocupan sobremanera al Partido Popular es la unidad de España. Sobre todo porque este modelo que estamos viendo en Cataluña pues es que o se le pone freno o lo vamos a tener en el País Vasco, en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en fin, es que se empieza a extrapolar a otros sitios. Pero César, te estás confundiendo. Poner esas urnas no es atentar contra la democracia. Es ilegal. Sencillamente. Y eso, así han acabado en los tribunales y han acabado en la cárcel. Es un acto ilegal para atentar contra la democracia a Juan Carlos, por Dios. Pero vamos a ver. Pero no me hagas esa campaña. Eso es lo que han dicho los tribunales. Los tribunales lo que han dicho es que han cometido un acto de sedición y por ello están en la cárcel y están condenados y van a pasar sus años en la cárcel. Juan Carlos, ¿qué pasa en Cataluña? Mira, César, que yo entiendo tu indignación y que no te gusta lo que pasa en Cataluña, si lo entiendo perfectamente, pero para eso tenemos un marco legal insuficiente, laxo. Bueno, esa es tu opinión y por supuesto, cualquiera puede denunciar y los tribunales van a actuar como han actuado, que lo acabamos de ver como han actuado. Cuando ha habido padres, los pocos que se han atrevido, por ejemplo, a pedir que sus hijos puedan dar, ya no estudiar en español, no, que pedían unas cuantas horitas de español más a la semana, los pocos padres que se han atrevido a llegar a los tribunales, al final, ¿qué ha pasado? Nada. El problema es que el Estado de Derecho de facto no se está cumpliendo en Cataluña ya hace muchos años. Porque si no acabamos prohibiendo por antidemocrático lo que no es de nuestro gusto y eso no puede ser, vivimos en una sociedad plural. Perdona, es que convendremos conmigo en que un mínimo de calidad democrática es no tener partidos que cuando tienen posibilidades de gobierno en una autonomía prohíben a la gente estudiar en uno de los dos idiomas propios de esa autonomía. ¿Verdad? Creo que es un mínimo democrático que se puede pedir. ¿Tendrán que decidir los tribunales? No, pero para nada, con que no se hay sentencias del Supremo y del Constitucional a las que se han hecho caso omiso en la Generalitat de Cataluña. Bueno, pues el Estado Central debería obligar a cumplirlo. Se sentencias a ver las aislas que luego se cumplan en Cataluña no necesariamente. El caso es que la amenaza del separatismo pues sigue siendo lógicamente el foco de atención nacional. Hoy mismo la organización Tsunami Democratic ya saben está que se encarga de organizar disturbios como los que montó según ven en esas imágenes en el aeropuerto de Barcelona. Bueno, pues ha convocado tres días de movilizaciones tras las elecciones el lunes, el martes y el miércoles. Anuncia que se trata de su acción más ambiciosa. A sus seguidores les dice pide fiesta en el trabajo al menos uno de los días. Tienes que estar dispuesto a desplazarse por el territorio y si puedes pasar la noche afuera. Será necesaria ropa de abrigo, baterías para el móvil, comida, saco de dormir, tienda de campaña y una actitud tenazmente no violenta. Eso dicen. Será después y veremos qué es lo que ocurre como decimos unas convocatorias para después de este domingo, después de las elecciones pero también para mañana para la jornada de reflexión hay centenares de acciones programadas en más de 300 municipios catalanes en una convocatoria que además de ser para desobedecer a la Junta Electoral Central también quiere probar cómo funciona la nueva aplicación que ha desarrollado Tsunami Democrático. Bueno, y por cierto decirles que los policías desplegados en Barcelona finalmente sí podrán votar. Como saben el plazo para pedir el voto por correo se cerró el 31 de octubre y después de esa fecha el Ministerio del Interior ordenó un despliegue de policías en Barcelona. El ministro del Interior Fernando Grande Marlaska dio por hecho que lamentablemente no podrían votar y dijo mira no hay más remedio que aguantarse bueno pues ahora el Supremo ha corregido al ministro y los policías podrán acogerse a un procedimiento excepcional para poder ejercer su derecho al voto. Un derecho que como ustedes saben es inalienable en nuestra democracia. ¿Qué? ¿Qué va a pasar con el Tsunami Democrático? Bueno yo creo que el Tsunami Democrático que aliente sobre todo a los jóvenes y yo creo que además que estas tienen ganas yo creo que salir a la calle de rebelarse porque efectivamente lo que ha dicho César es decir que si quieren ser independentistas y cometer ese tipo de actos violentos son los primeros que van a salir a la calle. El otro día el domingo desayuné con dos chicas de Barcelona que eran independentistas y quería saber su opinión llegan a Madrid y decían que qué bien se está en Madrid porque se siente la libertad me dijeron ellos que se siente la libertad y me enseñaron a explicar que no que los disturbios que ocurren en Barcelona ocurren solamente es una calle entonces los medios de comunicación me enfocan solamente a esa calle yo lo que quería saber le dije a quién vas a votar y me dijeron efectivamente el partido al que iban a votar y les dije que yo iba a votar igualmente pero es verdad ellos están convencidos que es que hay un problema que nadie les ha escuchado que no se sienten libres y que quieren salir a la calle y cuando han salido han salido en libertad y en paz de forma pacífica que conocía una de ellas a Quintorra y que le parece que el acto que él también hubiese marchado en la manifestación pacífica pues que le parecía todo un logro a mí sinceramente y que vaya a conocer carreteras con el coche oficial pero claro pero es que efectivamente es que él tiene es que es el presidente pero si el lunes realmente es una medida democrática que está alentando a los jóvenes lunes, martes y miércoles a mí eso no me parece bien ni el lunes ni el martes ni el miércoles ni hoy ni mañana porque al final vamos a entrar en una cadena que no va a haber salida y eso y vamos a ir a peor esto se alienta pero si hemos estado viendo como en la Universidad de Barcelona a los alumnos que querían dar clase han tenido que quedarse sin sus clases con la colaboración de los rectores por cierto que es para echarle hemos estado viendo como la gente que quería coger un ave no le han dejado muy democrático llegar a coger el ave o ha tenido que estar entrando ahí a tirones entre los mosos de escuadra donde está la democracia donde está el no atentar el hacer las manifestaciones con tranquilidad y convivencia si es que no ha sido así si es que no ha sido así o sea realmente aquí están pues eso bueno vamos a movilizar y habría que como tú has leído lo de no tenazmente que sea no tenazmente que significa eso de no tenazmente efectivamente eso de ser no tenazmente violentos es hasta hasta qué punto de violento debo ser hasta llegar a la tenacidad o antes de la tenacidad creo que va a haber más actos violentos lunes, martes y miércoles que mañana que he pasado por los días tan señalados que en los que estamos pasado mañana domingo jornada electoral tratarán de boicotear para evitar que mucha gente pueda llegar a los colegios electorales para lo cual haya previsto un dispositivo policial y tratar de garantizar el derecho de todo el mundo a votar pero hasta que hoy no lo veremos porque también se pensaba que el famoso día del referéndum ilegal como no habían encontrado las urnas no tenían las urnas y de repente empezaron a salir urnas que tenían escondidas en todas partes es decir ya veremos lo que pasa el domingo esta mecánica esta mecánica de los nazis en Cataluña de ponerle nombres bonitos a sus realidades horrendas ilegales y totalitarias estoy ya muy harto de eso porque empezaron con la mandanga y la matraca del derecho a decidir porque claro el derecho de autodeterminación no existe para el caso catalán porque eso es un derecho contemplado para territorios coloniales que no es el caso lógicamente de Cataluña y por eso se sacaron de la chistera nacionalista lo de la mandanga del derecho a decidir después de eso como ya estaba muy manido y como ya lo recordamos mucho que eso no existía y que el derecho a decidir no se puede decidir lo que no tienes competencia para decidir y que Cataluña por sí misma o solamente dentro del territorio catalán no se podía votar eso sino que lo teníamos que votar todos los españoles etcétera y como vieron que argumentalmente el concepto que habían acuñado se les desmontaba se sacaron lo del procés es decir lo del golpe de estado lo de poner tápers en los colegios usurpando por cierto el uso legal de los colegios para un fin ilegal etcétera y ahora este grupo estos tsunami democrático estos del tsunami democrático son tan democráticos que impiden a la gente coger un avión cuando necesitan cogerlo cuando se les apetezca cogerlo que eso es lo básico de la democracia la libertad de circulación la libertad de movimientos es una libertad básica de cualquier democracia y estos que se autoproclaman los paradigmas de la democracia esto no esto es un tsunami totalitario pero que es esto de no poder coger un avión que es esto de no dejar ir a la gente a clase por Dios lo grave de todo esto es que mientras vemos que este tsunami democrático y los cdr organizan acciones violentas en la calle la gran pregunta es hasta qué punto la investigación de la policía como ustedes saben va a establecer ese contacto directo con los despachos de poder de la Generalitat de Cataluña los cdr detenidos están cantando la travieta están diciendo que tanto Torra como el fugado Puigdemont formaban parte hasta tenían nombre en clave como Gandalf y Lisa y cosas por el estilo y claro mientras la Cataluña separatista agitadora de la calle monta sus tsunamis la Cataluña separatista de las instituciones también hasta el punto que el Parlamento de Cataluña la próxima semana justamente el martes y el miércoles estarán votando la resolución sobre autodeterminación que registraron conjuntamente Junts per Cat Esquerra Republicana y la CUP tras la sentencia del Tribunal Supremo se trata de un texto que en el momento de llevarse a debate provocará que el presidente del Parlamento Roger Torrent desobedezca al Tribunal Constitucional que ya le advirtió por escrito de la prohibición de debatir sobre la secesión en la Cámara Autonómica Torrent se enfrentará por tanto a una situación similar a la de su antecesora Carma Furcadell tramitando una resolución que viola la prohibición del Constitucional esa resolución por cierto también rechaza reconocer la autoridad del rey Felipe VI y saldrá adelante sin lugar a dudas gracias a la mayoría separatista del Parlamento por cierto decirles que Oriol Junqueras no será restituido como candidato la Junta Electoral ha determinado hoy que un condenado por sentencia firme no es elegible el sedicioso condenado ha dicho que recurrirá al Supremo bueno que seguimos con la matraca ¿no? Sí desgraciadamente si es Cataluña conflicto altercados y la verdad hay que hacer algo o sea por mucho que estemos aquí y estemos nosotros dando nuestra opinión yo creo que los partidos políticos tienen que hacer algo tendrán que ponerse a ello y no es verdad te gusta o no te guste y si hay que dialogar a veces hay que dialogar hay que consensuar porque al final vamos a llegar a un momento que se va a sentir ¿qué tal si cumplimos todos la ley? Ah no entonces difícilmente ¿no? Es que hay que cumplir la ley ¿dónde empieza el diálogo? Primero en cumplir la ley ¿no? Ya el diálogo vamos acerca de cómo queremos modificarla alterarla o lo que sea pero ¿qué tal si cumplimos la ley? Cuando una parte no la cumple Yo creo que va a ser decisiva la jornada electoral y van a tomar sus decisiones tras el resultado de las elecciones y probablemente no van a tomar las mismas decisiones si gana el Partido Popular si necesita a los separatistas para convertirse otra vez en presidente del gobierno recurrirá de nuevo al proyecto Frankenstein Pero vamos y a Otegi Totalmente Creo que eso no va a pasar tampoco a mí me da que esto se va a parecer más bien al otoño del 16 pero al contrario si gana finalmente el Partido Socialista yo creo que se va a abstener el Partido Popular finalmente Pues Pablo Casado ya ha dicho esta mañana que de ninguna manera va a facilitar la investidura Claro, claro, sí él puede decir lo que quiera ahora luego ya veremos lo que ocurre cuando empiecen a presionarle por todos lados No creo que Hombre, tiene el ofrecimiento de Pablo Iglesias que se lo dijo hasta la saciedad A lo mejor gana el PP las elecciones y el que se abstiene es el PSOE luego Bueno, por eso te digo que hombre, evidentemente yo creo que estas decisiones son cruciales para mí el kit de la cuestión está en que los ciudadanos pues verdaderamente vayan a votar que sean conscientes de que el país no va a ser lo mismo ganen unos que ganen otros con lo cual la participación yo sí pido una máxima participación y por supuesto se puede pedir el voto ¿no? Todavía sí todavía puede Yo pido el voto para el Partido Popular porque evidentemente es la única alternativa sólida para que España siga siendo el país en el que todos queremos en el que todos queremos vivir queremos que siga bueno pues como está creciendo no, mira hoy el dato de Bruselas el 1,9 a la baja la previsión para este año entonces los datos de del paro de esta semana es que son demoledores No, 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 es un tema que tenemos aquí a uno de los cuatro jinetes a acercarlos que hace ya meses él y sus compañeros jinetes anunciaron en este programa mucho antes de que Bruselas lo reconociera y el Banco de España lo reconociera que los datos estaban hinchados que las previsiones de crecimiento tendrían que ser recortadas que el exceso de déficit era una barbaridad que nos estábamos pasando en el gasto y que el paro se iba a disparar y efectivamente os han ido dando la razón hemos tenido que hacer de comentarlo más de una ocasión Bueno, lo que está pasando realmente ahora mismo es que se está sincronizando el ciclo español con el europeo que no puede ser de otra manera vamos un poquito mejor que países como Alemania y que Italia y un poco peor que otros Si votamos a la izquierda empeoraremos de nuevo no te preocupes por eso Yo es que tampoco creo que sea muy responsable el gobierno de lo que está pasando Una buena subida de impuestos Responsable por omisión por omisión y no haber hecho muchas de las cosas que tenían que haber hecho Es que las medidas hay que tomarlas en su momento Pero me vas a permitir Ángeles que te diga que tampoco las hizo Mariano Rajoy cuando estuvo Bueno, Mariano Rajoy para empezar cuando entró acordaros las cifras que teníamos Se pusieron peor durante dos años Hombre, claro que se pusieron peor Teníamos en 600 y pico puntos El diferencial de deuda En fin, anda que remontar eso no es complicado Que no fue responsabilidad de él ni mérito de él que eso fue porque el Banco Central Europeo que entró y fue el que rescató a España indirectamente directamente a los bancos y indirectamente al país Bueno, al rescate como tal no tuvimos que ir Gracias a Dios Bueno, es lo que te comentaba que directamente a los bancos e indirectamente al país a través de todo el tema de la prima de riesgo y de la compra de los bonos etcétera Tú eres un experto en ese tema es tu ámbito yo no lo soy me dedico a otras cosas pero sí que evidentemente lo que no podemos quitar valores a la realidad constatable por todos los españoles cuando gobierna el Partido Popular España va mejor Se repite mucho pero es la realidad Pero luego con lo que tiene que ver de verdad es con cómo va el ciclo en Europa con el gobierno que tenemos aquí No, hombre no podemos decir aquí que pase lo que sea que total esto dependemos de Europa Se podrían hacer las cosas mucho mejor Las políticas de empleo si no te digo que no que siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor Por parte de los dos partidos Sobre todo cuando las miras a toro pasado Cuando las miras a toro pasado Muchos decimos lo que se puede hacer ahora y desde luego no nos hacen caso Bueno, los auténticos expertos son ustedes que el próximo domingo con su papeleta irán a votar Voten voten a quien quieran voten en conciencia pero sean conscientes de que el voto tiene muchas más repercusiones de la que algunos pueden pensar El dinero en su bolsillo la cuestión de impuestos la situación de España el motivo cualquiera que sea el que ustedes decidan para optar por un partido o por otro Pero vayan a votar porque es importante y a ver si ya tenemos gobierno Vamos a hacer una pequeña pausa De inmediato volvemos porque mañana se cumple el 30 aniversario de la caída del muro de Berlín y queremos comentar ese asunto Pero antes les recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche ¿Deberían ilegalizarse los partidos separatistas en España? Si ustedes creen que no 905 80 81 40 Y si creen que sí 905 80 81 41 En un accidente de tráfico ¿Quién prefiere ser? ¿Quién vive? ¿O quién muere? Tu instinto elige sobrevivir Pero veamos Tienes fractura de fémur dos costillas rotas y muchas contusiones Tendrán que operarte ponerte dos pernos en el hueso y tomarás muchas medicinas para soportar el dolor Un dolor que será más grande en el momento que descubras a un policía judicial a los pies de tu cama Has matado a tu mejor amigo y también a un niño de 7 años que viajaba en otro coche No puedes mirar a la cara a sus padres No puedes reconstruir los pedazos No puedes mirarte al espejo Todo esto no te dejará dormir por las noches y te engancharás a los ansiolíticos Ingresarás en prisión por homicidio imprudente La cárcel es un lugar en el que no te imaginaste nunca Tu mujer no podrá soportar la situación Tu trabajo desaparecerá y te será difícil encontrar otro teniendo antecedentes penales Así que piénsalo dos veces antes de pisar el acelerador tomarte esa copa o mirar el móvil Dirección General de Tráfico Ministerio del Interior Gobierno de España Gracias por ver el video Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una pacitocracia Porque este programa se hace para ustedes La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían Lo que ha pasado en España demuestra que Falcón es tonto Que la democracia ¿Qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley Esta izquierda rancia Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual El castigo El castigo va a ser terrible para todos los partidos Porque esa medicina una crisis de unas dimensiones extractores Porque España es una gran nación y los españoles somos un gran pueblo Especial Especial Elecciones 2019 España decide Domingo 20 horas Distrito Televisión Porque tenemos el poder de cambiar el destino del país ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En Asfi Asesores Financieros Te ayudamos a alcanzar todas tus metas El dinero que otros te niegan nosotros te lo conseguimos en 15 días Crea tu propio negocio Compra tu propia vivienda Soluciona tus problemas de deudas En Asfi Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días Y le recordamos la pregunta que les estamos formulando esta noche ¿Deberían ilegalizarse los partidos separatistas en España? Si ustedes creen que no 905-80-81-40 Si creen que sí 905-80-81-41 Y cambiamos de asunto Mañana 9 de noviembre se cumplen 30 años de la caída del Muro de Berlín Una cicatriz de hormigón armado de 3,6 metros de alto y 155 kilómetros de largo construido en agosto de 1961 que durante 28 años reprimió a quienes quedaron atrapados en el sector oriental de Berlín controlado por la Unión Soviética Fue el símbolo más destacado de la Guerra Fría de la división de Alemania y de la división del Mundo por el telón de acero Los comunistas de la RDA decían que era un muro de protección antifascista pero no era cierto No era para evitar que alguien entrase sino para impedir que saliesen los que estaban dentro y querían huir del régimen comunista Muchos lo intentaron y muchos murieron Unas 200 personas murieron tiroteadas por los BOPOs los temibles guardias que custodiaban el muro miembros de la Volkspolizei la policía popular de la RDA Una treintena de víctimas cayó por la explosión de minas que rodeaban el perímetro Unas 3.000 fueron detenidas cuando trataban de cruzar ilegalmente al Berlín occidental Algunos se convirtieron en héroes al conseguir huir ocultos en maletas volando en globo o utilizando los sistemas más inverosímiles Represión e intento de huida en el Berlín oriental Coloridos grafitis reclamando libertad en la pared del lado occidental El muro de la vergüenza Ahora hace 30 años el 9 de noviembre de 1989 cayó el muro No lo derribaron alegres cuadrillas de jóvenes golpeándolo con mantillos aunque esa sea la imagen que ha quedado para la historia Quienes tumbaron el muro fueron personajes fundamentales y claves en el siglo XX como Ronald Reagan Margaret Thatcher Mikhail Gorbachev el Papa Juan Pablo II Oleg Valesa Toda una lección de la historia y todo un recuerdo de lo que supuso esa división del mundo Juan Carlos ¿Qué recuerdo podemos tener 30 años después de la caída del muro? Bueno como te puedes imaginar yo no le tengo muchas simpatías a esa versión del socialismo que se dio en el bloque soviético a mí me parece que tuvo desde luego unos problemas gravísimos de falta de libertad unos problemas gravísimos de represión hay que reconocer también ciertos méritos que tuvo la situación en Rusia en el año 17 pues era un país todavía semifeudal y cuando cayó el muro de Berlín en el 89 o la URSS en el 91 pues era un país con muchísimos problemas pero que claramente ya era un país que había avanzado muchísimo en educación y que tenía también sobre todo una población preparada y una cierta industria muy obsoleta pero también la tenía había cambiado muchísimo el país dicho esto pues evidentemente incidir en los grandísimos problemas que tuvieron los regímenes comunistas y que desde luego con todos los respetos a quienes defendéis una ideología de izquierdas no nos podemos olvidar nunca la caída del muro dejó al aire las vergüenzas de un sistema represor como fue como esta sí desde luego la represión de la libertad de pensamiento era terrible y luego cómo se tomaban decisiones muy importantes no por cuestiones racionales sino simplemente por ideología recordemos catástrofes como lo que ocurrió con los cultivos en la URSS en los años 50 de la mano elisenco por pura cuestión ideológica era la famosa polémica de la genética capitalista que se decía cómo va a haber genética capitalista y genética comunista solo había una y bien que se lo demostraron los hechos desde luego tuvo muchísimos problemas esos regímenes y me gustaría puntualizar que para mí el principal responsable que es admiradísimo en Occidente y con razón y muy denostado en Rusia hoy día es Mikhail Gorbachev para mí es el principal responsable de que cayera el mayor reconocimiento fuera de su país que dentro sin duda y también me gustaría destacar que algunas cosas buenas debía tener aquel régimen político a ver a ver si salvas algún mueble cuando por comparación cuando hubo esa transición al capitalismo tan tan rápida que causó tantos problemas que mucha gente recordemos como cayó la esperanza de vida en Rusia después de la caída de la Unión Soviética también la cantidad de pobres que había las mafias que se organizaron pues eso ha provocado también que haya muchos nostálgicos del comunismo en Rusia y que existen y tienen mucha potencia a nivel social yo solamente sé que un muro cuando se pone para que alguien no entre es defensivo cuando se pone para evitar que los de dentro estaba para que no se fueran evidentemente los de la Alemania oriental y todos curiosamente quieren huir de allí los del régimen comunista de la RDA quieren huir los que están en Cuba quieren huir los que están bajo la bota de esos regímenes izquierdistas si está claro que los problemas de falta de libertad eran terribles y las limitaciones pues la naturaleza de las personas es que todos tenemos nuestras ambiciones materiales también y las limitaciones que había también al consumo al margen de la falta de libertades al margen de la falta de libertades las limitaciones que había al consumo unos problemas terribles de producción que había también de distribución de bienes básicos de consumo que había en los regímenes comunistas pues eso también hizo mucha mella en las poblaciones de esos países que estaban deseando acceder a los productores de consumo del mundo del mundo occidental eso si preguntas a la gente de allí te lo dirán todos yo a mí me llama mucho la atención como el juicio que se hace o la visión que se tiene con respecto a los totalitarismos en función de su signo ideológico es absolutamente feroz o absolutamente benévola cuando menos porque te digo Juan Carlos con debido respeto pero hombre tú has dicho yo no he sido benévolo he dicho que tuvo unos problemas de represión brutales sí pero claro pero es que dicho unos problemas de represión brutales dicho así hasta parece bueno pecadillos o lo dices como con un pellizquito de monja el comunismo responsable de la muerte de 100 millones de personas es el asesinato 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 si me permite yo lo diría yo lo diría yo lo diría de una manera mucho más gráfica no es que fueran regímenes con problemas de libertades no es que eran dictaduras atroces asesinas tiránicas donde la más mínima libertad individual estaba absolutamente anulada en base a los intereses de la dictadura del proletariado donde no se podía ni siquiera estudiar la carrera que uno quería sino que tenías que trabajar en lo que te dijera el estado donde la producción planificada de la economía y la anulación del natural deseo de mejora del ser humano que eso es en definitiva el capitalismo ahora repite eso pero del franquismo del franquismo no me hagas la 13-14 ahora vamos a ver a que no dices lo que yo he dicho del comunismo y no lo dices del franquismo Juan Carlos mañana estamos conmemorando el 30 aniversario de la caída de la unión soviética cuando sea el 20 de noviembre si quieres debatimos sobre el franquismo ahora no toca ahora ese no es el tema y no te puedo admitir la transaccional que se diría en el congreso de no, no hables tú del comunismo porque vamos a hablar del franquismo cuando sea el 20 de noviembre si el director del programa así lo quiere venimos los dos aquí el 20 de noviembre y debatimos sobre el franquismo pero ese tema no toca hoy pero a lo que yo quería ir a lo que yo quería ir si me permites Juan Carlos a lo que yo quería ir que cuando quieras insisto hablar del franquismo hablaremos del franquismo que era un régimen dictatorial igualmente falto de democracia como el comunismo evidentemente pero a lo que yo quería ir es que esa idea que ha resaltado Javier es muy cierta y muy certera los norteamericanos no se arriesgan la vida en embarcaciones cutres para que les devuelven los tiburones por ir todos en masa a Cuba es al revés los norcoreanos no arriesgan su vida los surcoreanos no arriesgan su vida para ir a Corea del Norte es al revés en Berlín tuvieron que hacer una macro cárcel con un muro con guardias para que la gente no huyera de la tiranía comunista entonces pero una cosa es eso y otra cosa es también recordar que ese sistema además de que era tiránico es que era absolutamente ineficiente absolutamente injusto y absolutamente alejado de la realidad porque al anular las más elementales libertades del ser humano lo que haces es impedir que una economía prospere de forma natural y una diferencia ya que dices tú permíteme por favor una diferencia tú decías con el tema del franquismo en la España de Franco había libertad económica y los españoles teníamos libertad de salir de España cosa que en la Unión Soviética no ocurría ni tenías libertad económica porque no existía la propiedad privada y por tanto no podías emprender ni generar riqueza ni montar una empresa porque el Estado te lo impedía eso en la España de Franco es un hecho objetivo que no pasaba y los españoles en la época de Franco podíamos salir de entrar de España cuando así lo quisiéramos no como en la Unión Soviética a partir de cierta época ya que querías hacer comparaciones ahí te he lanzado dos bueno pues a partir de cierta época se pudo salir de España que durante bastantes años no se pudo y Franco no construyó ningún muro como el de Berlín para impedirnos a los españoles salir no es comparable no es comparable en ningún caso el muro de Berlín con el franquismo además pienso yo yo creo que no hay opiniones para todos los gustos pero bueno centrándonos en el como dice César en Berlín yo creo que sí que lo que es curioso mira le preguntaba yo hoy a mi sobrina digo mira hoy voy a hablar de Berlín digo tú que has estado viviendo allí un año que estuvo de Erasmus yo fui a verla un fin de semana y estuvimos viendo bueno pues el muro de Berlín cómo se ha construido después una parte que además se da pues a artistas a todo aquel que quiere pintar y decorar y además es muy curioso ahí tengo un montón de fotos que me llamaron y me impactaron mucho y se respetan absolutamente no te creas que nadie va y grafitea encima y ella me decía que sí que la población berlinesa en general todo el mundo es algo que habla con mucho respeto que es un tema del que se habla por ejemplo del holocausto de Hitler y demás es un tema más tabú pero del muro de Berlín no se habla con respeto pero se habla y bueno pues yo cuando estuve allí pude ver que la evolución que ha tenido esa parte que estaba en la Alemania comunista ahora pues tienes hoteles fantásticos es una parte muy moderna de la ciudad no hay ningún tipo de conflicto entre la población berlinesa que venía de la parte comunista con los que venían de la parte capitalista libre mejor sí sí o sea es de la Alemania libre de la Alemania libre efectivamente o sea la ciudad está plenamente integrada y bueno pues sí que el muro de Berlín ha dejado su pozo probablemente también pues como un elemento un reclamo turístico igual que se siguen viendo pues los yo visité uno los búnkers de la guerra fría y todas estas cosas entonces lo que sí es importante es efectivamente la lectura que tú hacías yo bueno pues buscando un poco de información sobre este tema es curioso que han pasado 30 años pero en aquella fecha había 15 muros en el mundo a día de hoy hay 44 44 algunos pues como el muro de Circo de Circo Jordania que tiene hasta 8 metros de alto nosotros aquí tenemos bueno dicho de alguna manera pues las concertinas de Ceuta y de Melilla me imagino que no es comparable bueno no es comparable pero te quiero decir las verjas de Ceuta y Melilla que separan dos países dos países para proteger un tema de inmigración ilegal claro que el muro de Berlín pero lo iba a ligar con el comentario que había hecho yo no me acuerdo cual de los dos ha sido que una cosa era para que no saliera claro lo iba a ligar para que no entre mira será muy reprobable el de Donald Trump pero tiene una lógica por eso a eso me refería lo iba a ligar que me habéis cortado y quedo aquí un poco con el comentario yo no me acuerdo cual de los dos ha hecho creo que ha sido César ha sido tú que has dicho lo de que no se van en patera precisamente para frenar la inmigración pues eso sitios donde la gente está carente de lo más básico y de lo más elemental las verjas esas que sabemos que tienen no si no te subes no tienes ningún problema claro ya 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 no te subes donde no debes así empezó el muro de Berlín hay muchas críticas a ellos el muro de Berlín empezó de esa manera siendo de alambre un alambre de espino y tal que luego ya se convirtió en un muro de ladrillo de piedra de la noche al día el 13 de agosto se plantaron ahí los soldados se empezaron a poner pum 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 empezaron a ver los alambres partieron las viviendas y donde le pilló a cada uno ahí se quedaron y familias pues que la hija había ido a por el pan al otro lado y se quedó en un sitio y la familia se quedó en el otro y no hubo manera de pasar y no hubo manera de pasar Yo creo que es una fecha que tenemos que celebrar y congratularnos todos los europeos porque la caída del muro de Berlín se puso solo un antes y un después sobre todo en Europa pero es la caída de la guerra fría del comunismo pero no olvidemos que está en Europa y en Europa la Unión Europea gracias sobre todo a uno de los principales valores es la unidad en la que realmente todos los Estados miembros podamos convivir con libertad y que se respeten los valores y se respeten los derechos yo creo que tenemos que congratularlos mucho de este aniversario el aniversario en concreto lo van a hacer sobre todo los alemanes y tenemos que estar realmente yo a los alemanes les admiro porque han sido capaces de levantar tras la segunda guerra mundial Alemania y tras la caída del muro de Berlín también a llegar a Alemania que está en estos momentos sus buenos cuartos les ha costado a la República Federal asumir la República Democrática pero bueno pero bueno lo han conseguido es decir si se ponen todos a una lo consiguen el concepto de la unidad lo tienen cosa que luego dices caída del muro de determinadas ideas y ahora aquí en nuestro país volvemos al tema de Cataluña estamos luchándonos para ver quién se independiza quién se independiza y allí de alguna forma es la reunificación de la Alemania el concepto de fortaleza de unidad y pertenecemos todos a la Unión Europea yo creo que tendremos que estar todos muy muy contentos de que se haya dado ese paso de grandes políticos como políticos como fueron Les Valesa que tenían ideales totalmente distintos por ejemplo con Gorbachev y todos los políticos y personalidades que hicieron que fuese posible y yo creo que es un paso adelante y fue el inicio sobre todo de la Unión Europea en el que estamos ahora y tú fíjate 30 años después de que haya caído el muro de Berlín y que se haya demostrado lo nefasto que es el comunismo resulta me estoy acordando de un vídeo en Youtube que hay de Pablo Iglesias que creo que fue una intervención suya en el Gata al Agua donde él dice yo soy comunista o sea 30 años después de que se ha demostrado el totalitarismo la barbarie y la inutilidad del comunismo como sistema político y como violador de las libertades individuales más básicas resulta que tenemos un resurgimiento de un partido como es Podemos cuyo líder reivindica precisamente la tiranía comunista no sé si reivindica también los Gulag los campos de concentración de Siberia el condenar a trabajos forzados a la gente no sé o bueno hoy en día también hay gente que lleva camisetas del Che Guevara que luego se indigna mucho por los delitos de homofobia y el primero que ejecutaba homosexuales como que se fumaba un puro era el Che Guevara y cuando se lo recuerdas encima te llama Facha con lo cual te están diciendo que tienes razón claro porque yo a mí si esta gente cuando pasa más de dos días que no me llaman Facha me empieza a preocupar porque digo algo no estoy haciendo bien esa recordemos que se llamaba Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas gracias entonces que gran matiz me quedo más tranquilo tenemos un presidente del gobierno que es del partido socialista obrero español no nos des trampas con el lenguaje Juan Carlos que hay muchas versiones de socialismo el régimen socialista de la Unión Soviética es comunista Pedro Sánchez no es comunista pero el comunismo es una versión del socialismo entonces quiero decir que hay muchas versiones del socialismo no es comunista no, no lo es y Pablo Iglesias dice que es comunista yo tampoco Pablo Iglesias dice que es comunista pero vive en el caso pro término y ha cestado por la Real Academia Pablo Iglesias sí es comunista mi abuelo siempre decía que no conocía un solo comunista que dijera que no un Mercedes porque no iban con un traban iban con todo en cuanto podían se pillaban el Mercedes pero bueno a lo que quiero decir si no me crees hay un vídeo en Youtube lo pones Youtube Pablo Iglesias comunista y te sale y sale Coleta Morada como le llamaba Artur Mas que no se vive a mí el mote decía yo soy comunista y lo decía así entonces yo no tengo la culpa él mismo se definía como comunista bueno se nos acaba el tiempo saben que hoy les hemos preguntado si creen ustedes que hay que ilegalizar a los partidos separatistas en España y hasta el momento han votado que sí un 93% que no un 7% bueno les dejamos los teléfonos abiertos por si quieren seguir votando nos despedimos César Sidney muchas gracias por habernos acompañado a ti Javier gracias Ángeles Soto un día más por estar con nosotros un placer Allende Martín muchas gracias por acompañarnos y Juan Carlos Barba gracias por estar con nosotros muchas gracias nos vamos pero ustedes no se vayan lejos quédense con la película disfruten del fin de semana vayan el domingo a votar y ya saben que el lunes nos encontrarán aquí un día más en Los Intocables nos vemos en los próximos días Gracias.